hola hoy vamos a hablar sobre el smartwatch de 20 y vamos a ver algunas de sus funciones básicas que tiene el reloj así que aquí vamos y lo abrimos no va a venir así el manual acá tenemos acá acá tenemos un QR para escanear y descargar la aplicación la aplicación se llama fit pro y el manual siempre viene en inglés y en chino así como se ve así que no lo vamos a necesitar aquí tenemos algo para poder así pasar de aplicación a aplicación así presionamos en la parte de acá en la cual tiene una forma circular este de acá no es un botón ya que muchas personas así nos han dicho y no 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 es un botón así piensan que es un botón pero no lo es simplemente es como si estuvieras tocando la pantalla pero acá en la parte inferior para poder cambiar de fondo podemos mantener presionado acá acá les va a salir su carga sus ritmos cardíacos los pasos que dieron abajo el día la fecha y las calorías que dieron abajo y como acá vemos acá sus pasos sus calorías y la distancia que recorriste acá para ver tus pulsaciones tu oxigenación y tu presión las cuales no son exactos porque no es un equipo médico ya que muchas personas nos han dicho que nos han reclamado de que no no es exacto y pues no porque no es un equipo médico eso hay que tenerlo en cuenta y una vez acá que estamos mantenemos presionado acá abajito hasta que nos salga así tres líneas y nos va a encender una luz en la cual tiene que estar pegado acá en nuestra muñeca y nos va a salir los valores aproximados sigamos pasando tenemos el modo deportes mantenemos presionado y vemos acá que tenemos para un momento un momento para correr y si queremos así activar así como el tiempo mantenemos presionado y para salir mantenemos presionado de nuevo y así para pasar mantenemos presionado y así igual y así y acá tenemos de mensajes para ver los mensajes eso lo vamos a ver en el próximo video en el cual va a ser la sincronización del de 20 la música también igual y acá vemos más más opciones acá tenemos de tiempo cámara para buscar su celular resetear o sea resetear las funciones acá tenemos el QR de la aplicación Fit Pro y aquí tenemos esto esto nos va a ayudar para poder sincronizar este sí es muy importante el código que está arriba va a ser así los principales porque lo demás no no salen así en la aplicación solamente sale primero de arriba o el de abajito también puede salir estos dos que son iguales y así y estas son las funciones básicas que tenemos de 20 ah cierto así se pone esto de acá ya que muchas personas no han tenido así como inconvenientes o tener miedo de poder romper esto esto no se puede romper fácilmente porque es un material duro y la misma manera se lo saca y para poder cargarlo lo conectamos a nuestro cargador celular lo cual acá está y aquí lo conectamos así eso lo ponemos en el enchufe y automáticamente va a cargar y así y si no carga lo pueden así voltear ya que le pueden poner mal esto tiene que estar así acá así y así y así y así es la forma la forma correcta de cargar el S-Malware de 20 y así como vemos estas son todas las funciones básicas que tiene el reloj de 20 y en el próximo video vamos a ver sobre la sincronización así que muchas gracias por el video no olviden compartir y comentar sus dudas y seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram que tenemos eso es todo